Desde muy chiquito empecé a soñar Hoy de grande sueño he vivido atrás Mis calles queridas solía correr Haciendo mandados rumbo al almacén Canchita en barrio, orás pedo de amor Jurises queridas, orás conversando Y el buen día vecino rumbo a la parada Al trabajo algunos y otros de pasado El almacén de Alvarez en la calla encina Del gallego loco en la otra esquina Y en las tardes mágicas, lindas guitarrías En las tardes mágicas, boliche del barrio Soñaba y cantaba El premio loco en la calla encina En las tardes mágicas, boliche del barrio En las tardes mágicas, boliche del barrio Lo llevo cantando Aunque ha cambiado En las tardes mágicas, boliche del barrio 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 En las tardes mágicas, boliche del barrio